¿Qué es la Policía Autonómica de Canarias? Que se pueden utilizar, que se pongan en marcha las medidas de seguridad, sobre todo para el control, porque sabemos que el CIPER no está funcionando, que las patrulleras que están, dicen que hay tres, que solo funcionan dos, que las patrulleras esté una en el lanzamiento. Yo creo que es importante, todo lo que hemos hablado, importantísimo. Pero sobre todo tengo que agradecer, tanto al presidente del Cabildo como al presidente del gobierno de Canarias, me he puesto la Policía de Canarias a su posición para los vecinos, que ahora mismo yo voy para arriba porque me acaba de llamar la Policía Autonómica. Lo cierto es que bajo la experiencia que ha tenido Canarias, que ha tenido Lanzarote, en materia de atención a menores no acompañados, a los niños y niñas que llegan a nuestra costa, nos afecta a nuestra comunidad autónoma. Siempre, siempre, y digo desde la experiencia política y profesional, porque fui directora de centros de menores, hubo un presidente, en este caso Adán Martín, que convocó a todos los presidentes de Cabildo y presidentas de Cabildo para hacer una distribución, y cuando hablo en el ámbito de distribución es en función de los recursos que contábamos, desde la inexperiencia, desde la falta de conocimiento sobre la atención, contamos con los mejores profesionales que existen en este Cabildo, en la Consejería de Bienestar Social, donde dimos una respuesta adecuada y fuimos ejemplo de otras comunidades autónomas. Cometimos errores, seguro, como todos aquellos que reciben y que desconocen, pues los mecanismos de atención que se han tenido a estas personas. Hablamos de humanidad, hablamos de que en este momento hoy se ha convocado a todos los medios de comunicación de Canarias para alertar, para generar un pensamiento que nada conduce a la convivencia, a la integración y a las políticas que defiendo de inclusión. De ninguna manera podemos dar la espalda a un problema, como decía anteriormente, que se está viviendo mayormente en la isla de Lanzarote, yo diría que casi inexcusivo en la isla de Lanzarote, como es la llegada casi masiva de Pateras. Tenemos pocas plazas en la isla de Lanzarote, creo que nos llegan a 30 y estamos hablando de que a día de hoy son más de 160 las personas que han llegado del continente africano. Por ello, yo, en representación del Ayuntamiento de Tías, aquí he estado para escuchar al gobierno, al Cabildo, a los Cabildos, y lo que he escuchado creo que es muy positivo porque de lo que se trata es de buscar soluciones para dar solución a un problema. Hay resultados concretos, como pedir al gobierno del estado, el control de fronteras que salva vidas y permite un afrontamiento ordenado de este fenómeno. En segundo lugar, una agilidad en las pruebas de edad que permitan cuanto antes discriminar quienes sí y quienes no son menores, para quienes sean menores ser atendidos en condiciones por el gobierno y los Cabildos. Y en tercer lugar, pues la posibilidad ya con concreto de ese acortelamiento de la zona vacía para afrontar este asunto por parte de Fuerteventura. Tenemos un dispositivo de un anterior centro de menores de personas con discapacidad que está fuera de uso y es el que vamos a poner en disposición porque allí sí contamos con ese recurso para la primera acogida. En segundo lugar, el próximo lunes, el próximo martes, el presidente Pedro Sánchez y yo, en el ámbito de la Asamblea General de la FECAI, de los presidentes y presidentas, plantearemos dos cuestiones. El hacer efectivo de manera concreta y continua el acuerdo de 2002 para distribución de menores entre todas las islas, de forma que esos 325 que están ahora mismo en Canarias, de los cuales más de 160 están en Lanzarote, estén en reparto proporcional. Bueno, esta ha sido una reunión convocada por el Cabildo Lanzarote para tratar de lanzar un mensaje dentro de la gravedad de las circunstancias de tranquilidad a la ciudadanía, de cuáles son las medidas que el gobierno está adoptando, de cómo vamos a tratar de que el Estado active un servicio integral de vigilancia exterior, que a todas luces no funciona, creo que esto es obvio, como vamos a tratar de que el Estado también agilice las pruebas óseas para el desplazamiento cuanto antes de los menores, una vez esté certificada su condición de menores, a otras islas y pedir también, por qué no, solidaridad a otras comunidades autónomas. Vamos a habilitar algún servicio especial de atención sanitaria para evitar algunos problemas de convivencia que esto está produciendo. El gobierno se ha comprometido a desplazar también para esa mayor sensación de seguridad a dispositivos de la policía autonómica, entre otras medidas. Yo lo que he vivido dentro es una reunión propositiva en la que todos lo que hemos puesto es ideas y soluciones sobre la mesa y en la que lo que se ha buscado es, primero, la atención con dignidad de los menores, la tranquilidad de la población y, desde luego, la solidaridad dentro de la isla de Lanzarote, dentro de Canarias y la petición también a la solidaridad del resto de las comunidades autónomas. Y yo creo que con ese tono la reunión ha ido. El gobierno de Canarias ha sido con todo el equipo técnico, ha estado la consejera, el viceconsejero, la directora general, se ha desplazado para dar la información y respuesta que demandaban los alcaldes y el propio presidente del Cabildo. Hemos analizado la situación y a partir de ahí, pues, yo creo que salimos aquí con todos una hoja clara de ruta.